Muy buenas noches amigos de Guatenoticias, continuamos con esta transmisión especial que llevamos hasta ustedes de los cortejos procesionales de la ciudad de Quetzaltenango en este viernes santo del 2023. Ahora en pantalla podemos observar el cambio de turno de Landa, este señor sepultado de la iglesia Transfiguración de la ciudad de Quetzaltenango. Exactamente nos ubicamos sobre la 12 avenida, a un costado del parque Centroamérica, parque central de la ciudad de Quetzaltenango, a un costado del edificio que alberga la Casa Nojo. Vamos a hacer esta toma panorámica para que usted pueda observar la cantidad de personas que confluyen en el parque Centroamérica para poder observar un paso procesional de esta preciosa anda que podemos observar, ha sido dedicada y minuciosamente adornada con flores de color rojo, una anda iluminada a sus costados, con ángeles en la cabecera, un ángel que sostiene una corona, que nos da a entender la majestuosidad del Señor Jesucristo, una urna de cristal que contiene en su interior la imagen del Señor sepultado, vestido con una tónica blanca, con detalles en rojo y relieves en dorado, sobre un almohadón color rojo con dorado, en la parte de atrás podemos observar una cruz, adornada por ángeles, con detalles también en dorado y en blanco, esta es la imagen del Señor sepultado de la Iglesia de la Transfiguración, ubicada en la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango, un cortejo bastante esperado y concurrido, sobre todo por feligreses católicos en la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango, que es parte de esta serie de recorridos procesionales que la ciudad alberga este Viernes Santo, ya pudimos llevar hasta ustedes con una transmisión especial, desde muy temprano el paso del cortejo profesional de la Iglesia Catedral Alpense, luego el Señor sepultado de la Iglesia San Nicolás, su paso por el Parque Central, en este momento podemos observar el paso del anda del Señor sepultado de la Iglesia Transfiguración. Esta toma nos da a entender la cantidad de personas que se han congregado en el Parque Central para observar si esta bella anda, que dirige su paso hacia la 12 avenida de la zona 1, con dirección precisamente al templo Transfiguración, ubicado en el barrio Transfiguración de la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango. Esta es la panorámica, esta estampa que nos deja el paso del anda procesional del Señor sepultado. Haremos un acercamiento del anda para apreciar algunos detalles, y el mensaje que nos da será tu cruz, nuestra bandera, tu amor. Es ya nuestra pieza. Este es el mensaje que nos deja esta preciosa anda, a su paso por la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango. Al fondo podemos observar la Casa de la Cultura, a un costado, en el lado derecho de la anda, el edificio de El Verga Casanova. Y la cantidad de personas que se han congregado hoy en el Parque Central de Quetzaltenango. Bien amigos, nos hemos desplazado unos cuantos pasos, unos 20 pasos, siempre sobre la 12 avenida de la zona 1, un costado del Parque Central, para observar el turno del paso de la imagen de la Virgen de Dolores, de la misma iglesia, iglesia Transfiguración, ubicada en zona 1 de la ciudad de Altenz. Vamos a hacer un acercamiento para apreciar la túnica de la imagen de la Virgen de Dolores, la Dolorosa, de iglesia Transfiguración. Una bella anda adornada cuidadosamente y de forma adecuada para este Viernes Santo, para que los fieles católicos aprecien su paso por las calles empedradas antañonas de la ciudad de Quetzaltenango, así como en el sector del Parque Central, donde nos estamos ubicados esta noche, y de las cercanías de este sector, donde la imagen es cargada en hombros por mujeres creyentes católicas que celebran con júbilo este Viernes Santo parte de las tradiciones guatemaltecas y que Quetzaltenango, por supuesto, no es la excepción, es parte de estas tradiciones guatemaltecas que son año con año esperadas y que después de dos años de pandemia han sido hoy añoradas y hoy apreciadas por los quetzaltecos que han respondido de una forma admirable a la convocatoria silenciosa que se hace cada Semana Santa de los fieles católicos. Esta es la imagen del paso procesional de las devotas cargadoras y de landa que lleva consigo la imagen de la Virgen de Dolores de la Iglesia Transfiguración vestida con una túnica negra con detalles en color dorado. Esta es parte de la tradición que Guateloticias ha hecho desde muy temprano este Viernes Santo para llevarles a ustedes que nos ven que son parte de nuestros suscriptores en Guatemala y en otros países sobre todo en Estados Unidos a la comunidad pensalteca guatemalteca migrante para que aprecie estas bellas imágenes que evocan esos maravillosos recuerdos de toda una vida dedicada a la fe y a la tradición de nuestro país. Hasta aquí mi reporte soy Erly Castillo para Guateloticias. Gracias por ver el video.